Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar. Aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la cruz de Cristo al mundo que se encuentre en perdición. De oro profundo que domine el corazón, un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar. Aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo. Que se encuentre en perdición, a deserse lo profundo que domine el corazón. Quiero ser un buen maestro, como fuera el Redentor. Dar la Biblia al mundo entero, donde encuentre en salvación. A los que le han conocido, Jesucristo invita hoy. A salvar a los perdidos, por los cuales Él murió. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar. Aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Hacerse lo profundo que domine el corazón, con las huestes celestiales ante el trono de Jesús. Han de unirse los mortales, redimidos por la cruz. Y con gozo allá en la gloria, cantaremos la canción. De los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar. Aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Amén. Amén.